Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Hola pueblo venezolano, quien te saluda, Jonathan Seija, desde el municipio de Chaguarama, Estado Huarico. Ante la Asamblea Nacional Constituyente llevamos como propuesta crear las misiones de grandes profesionales y necesitamos profundizar las profesiones que sean como médicos, educadores, ingenieros y administrativos. Cuando hablamos de cada una de estas ramas hablamos de la magister de la educación, hablamos de la profesionalización, de la ingeniería. Este 30 de julio te invito a votar por la paz, por Venezuela y por la constituyente. Desde aquí, desde este majestuoso litoral central, Estado aguerrido y hermoso, te habla Jazmín Reyes, vocera de la Comuna Socialista de la Esperanza Revolucionaria y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector Consejo Comunales y Comuna. Mi propuesta es, en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incluir como primer componente del poder público al poder popular. En el artículo número 184, estimular la participación del poder popular en los procesos económicos, tomando en cuenta toda la diversidad del desarrollo económico dentro de cada uno de los territorios. Es por eso que mujer, hombre venezolano, todos aquellos que aman la patria, la convocatoria es para el 30 de julio, para que vayamos a ejercer nuestro derecho constitucional al voto y darle una demostración al mundo de que Venezuela es un país de paz, un país de democracia y un país de ejemplo. ¿Constituyente o nada? Yo soy John Jackson, soy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por Charayave, municipio de Cristóbal Rojas. Candidato número 3, quiero ser tu vocero para llevar tu voz, tu propuesta, a la Asamblea Nacional Constituyente y trabajar el tema de la productividad, de la seguridad, especialmente haciendo hincapié en la corrupción que tan fuertemente nos ha atacado con un flagelo de nuestra República. Te invito, vecinos de Charayave, del municipio de Cristóbal Rojas, a que participes este 30 de julio a elegir a los voceros y voceras para la Asamblea Nacional Constituyente para que una vez por todas sellemos estas nuevas etapas de la revolución de la independencia. Muchas gracias por su participación y así sellaremos el futuro consagrándola en una nueva constitución progresiva. Una de las propuestas, camarada, que hemos venido trabajando de las bases es la incorporación y la revisión de un sistema productivo, anexar a la constitución bolivariana, a la nueva constituyente, pues las nuevas leyes del poder popular, donde vamos a fortalecer más lo que es la planificación del poder comunal. Vamos también, camarada, pues a reafirmar, a fortalecer más las misiones, a fortalecer más lo que es el losclac, a fortalecer más amor mayor, que todos nos incluyamos y que todos tengamos como sector popular pues mantenernos dentro de la constitución. Recordemos que este es un momento histórico pues que estamos viviendo como poder popular dentro de Venezuela, que a muchos no les gusta, pero aquí está el poder popular y el llamado es para la constituyente el 30 de junio. No nos quedemos en la casa, camarada, vamos a apoyar porque no estamos apoyando al presidente como tal, estamos apoyando la continuidad del proceso revolucionario que tanto nos ha costado. Luchemos por nuestra patria, viviremos y venceremos. Un saludo con mucho amor a todo el pueblo venezolano. Mi nombre es Walter Zambrano y pertenezco al equipo Servil. Somos 14 compañeros de diferentes instituciones de servicio que nos hemos decidido conformar en esta plancha para participar en este proceso histórico. Hago un llamado a los jóvenes del país y a la población en general a participar y a decirle no al terrorismo, no a la guerra y sí a la Asamblea Nacional Constituyente. Este 30 de julio, sal con alegría, sal con tus buenas ideas desde las bases populares, desde los barrios de nuestro país. Vamos todos a participar en este proceso histórico. La plancha de nosotros es la plancha número dos para un servicio eficiente, servir en la constituyente. Hola Venezuela, te habla Yamiles Guevara, candidata a territorial por el municipio de Chaguarama del estado de Huarico. Estoy participando en la Asamblea Nacional Constituyente, atendiendo el llamado que hiciera nuestro presidente Nicolás Maduro al poder originario, a los diferentes sectores de la sociedad venezolana, a la mujer, al campesino, al hombre, al empresario. Un momento histórico antes nunca visto. En este momento, cuando nuestro país vive una confrontación por un grupo de violentos, es necesario garantizar la paz y sacar nuestras mejores armas, que es nuestra conciencia, nuestra voz, nuestra palabra, nuestras manos, para escribir y plasmar en esa Asamblea Nacional Constituyente, leyes originales que saldrán a darle la gran paz a nuestro país Venezuela. En ese sentido, nosotros, en las diferentes asambleas que hemos realizado con el pueblo, han salido ideas, propuestas que vamos a llevar cuando tengamos ya la constituyente en plena acción. Nosotros tendremos la participación de que nuestros jóvenes, cuando salgan de la universidad y estén recibiendo su título universitario, también reciban, junto a su anillo, la inclusión al sector laboral, ya sea en el sector privado o en el sector público. Es necesario para eso, entonces, amigos, salir a votar este 30 de julio a esta gran fiesta electoral para, ante los ojos del mundo, demostrar que en Venezuela no hay dictadura, que hay participación y protagonismo, que tu voz vale y que tu voto cuenta. Le habla su candidato, Josué Rafael Rodríguez Sánchez, vocero del Consejo Comunal María Teresa Toro, representando los consejos comunales y comunas del sector de Caracas. Nuestro llamado es a participar este 30 de julio en las elecciones convocadas por nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Las propuestas para el sector que represento como consejo comunal están, la integración de los consejos comunales, a través de su formación político-ideológica, resaltando los valores de la patria, resaltando la solidaridad como principal sector de la salud, implementar dentro de nuestros consejos comunales establecimientos de salud, establecimientos farmacéuticos, donde nuestro pueblo tenga garantizado sus medicamentos, donde nuestros ancianos tengan garantizado el tratamiento para su salud, pero también está la integración a nivel nacional de las comunas y consejos comunales. De esta manera nosotros vamos a ayudar a nuestro proceso revolucionario en contra de la burocracia, que tanto daño le hace a nuestro proceso revolucionario. ¡Viva la patria! No olvides este 30 de julio votar. Número 51, Consejo Comunal. Hola Venezuela, le habla Carmen Martínez, candidata por el Consejo Comunal y Comuna del Estado Vargas. Nuestra propuesta es darle rango constitucional a las comunas y consejos comunales. Los invito a que salgamos todos unidos este 30 de julio por este proceso histórico nacional, porque la constituyente sí va. Soy Lidia Borjas, número 49 por la lista de los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente, por el sector comunas-consejos comunales. Nuestro llamado es salir este 30 de julio a votar, para garantizar la paz que todos anhelamos, porque es un compromiso y revolucionario que tenemos con nuestro comandante Supremo Hugo Chávez. Soy Oscar Pino, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector Consejos Comunales y Comunas. Este 30 de julio los venezolanos y las venezolanas tenemos la oportunidad histórica de sentarnos en una gran mesa de diálogo nacional para dirimir nuestras diferencias y plasmar nuestras coincidencias por el futuro de la patria que nos legó el comandante Chávez. En ese sentido, mi propuesta tiene tres vertientes. Uno, como Consejo Comunal, darle poder real y base jurídica a los consejos comunales, que es decir, al pueblo, para sancionar a los especuladores en nuestro ámbito territorial. Dos, como artista, hacernos constitucionalmente dueños de los derechos de nuestra propia creación artística, para evitar que los grandes medios se sigan apoderando de nuestro talento. Y tres, constitucionalizar la milicia nacional bolivariana como quinto complemento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para darle seguridad a los hombres y mujeres a los que Chávez llamó a uniformarse. Por eso y por más, la constituyente va. Pueblo venezolano, hermano, hermana, mujer de buena fe, soy Mireya Sanmiguel, represento el número 7 del municipio Sucre del estado Miranda. Te hago un cordial llamado para que participes del proceso democrático, para que con nuestra posición no nos dejemos enturbar la mente por espacios que no constituyen la paz, la voluntad y la mayoría de las personas que están llamadas a participar con el amor, con la fe y la esperanza de un mundo mejor. La constitución del 99 nos deja los espacios para ampliar los sistemas democráticos del país. De modo que es a través de la democracia, a través de los sistemas jurídicos, que nosotros podemos transformar el estado. Te hago un llamado para profundizar la constitución, para la defensa de los niños y niñas y adolescentes y la diversificación de la biodiversidad sobre el planeta. Nuestro mundo nos pertenece. Venezuela será un territorio de paz en el nombre de Cristo Jesús porque así lo hemos determinado en base a la justicia, a la verdad y a la razón. Pueblo, no dejes de asistir. Vaya a la convocatoria de la constituyente y ejerce tu derecho cívico y democrático. Mi planteamiento es formar las escuelas de paz, cambiar la cultura de la violencia por la cultura de la paz y que cada día los derechos y garantías de los venezolanos conquistados hasta ahora y vistos desde el mundo internacional como los verdaderos derechos democráticos se cumplan. Asiste a la constituyente. Te esperamos. Pueblo glorioso de Venezuela, soy Rosángel Lui, abogada usevista, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector Consejos Comunales. Mi propuesta está dirigida hacia constitucionalizar el cuarto y el quinto motor, impulsar la nueva geometría del poder, reorganizar territorialmente y alcanzar el nuevo Estado Comunal. Por eso, mi llamado es para que este 30 de julio vayamos todos a la fiesta electoral. Por eso, por más poder popular, la constituyente sí va. Buenas, mi nombre es Eliezer Navarro, soy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector de los trabajadores, subsector servicios, en la plancha número 2. Estamos aquí en este lugar histórico para proponer, en primera instancia, la paz, la Asamblea Constituyente como un espacio de paz para dejar a un lado el odio y que sea un espacio de la tolerancia. Segundo, evitar, por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, la privatización de los servicios básicos y estratégicos como son el agua, el luz y el gas y que el pueblo tenga la mayor suma felicidad posible. Y tres, crear la nueva cultura del trabajo donde nosotros, la clase trabajadora, recibimos un papel fundamental en ello. Bueno, hago un llamado a toda la población venezolana a participar en este proceso electoral donde la constituyente es el espacio donde estemos todos hermanados y de allí se puedan crear las nuevas políticas y el nuevo orden constitucional para poder avanzar en la revolución bolivariana y tener una parte libre y soberana. Soy Jesús Mujica, candidato territorial por el municipio Cajigar del estado Sucre en función de la propuesta que tiene que ver con el desarrollo productivo del sector campesino y en función de la Venezuela postpetrolera. La naturaleza es el elemento que nos va a aportar y sacar de la crisis en que estamos. La constituyente como elemento para la paz, como elemento para el encuentro y para el reimpulso de la Venezuela potencia. Invito a todos los campesinos, a los productores de cacao de paria y en especial del municipio Cajigar para luchar por la transformación aguas abajo de este rubro tan importante así como de las demás áreas productivas del municipio Cajigar. La pesca y el turismo serán los elementos que coayudarán a la Venezuela y al municipio potencia que queremos. Invito, por tanto, a los productores, a los trabajadores, a todos los sectores del municipio Cajigar a votar en esta y decirle sí a la constituyente. Saludos, pueblo venezolano. Mi nombre es Richard Aguilera, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Desde el Estado de Vargas hemos elaborado nuestra propuesta que no puede ser otra que la transferencia de todo el poder ejecutivo municipal en manos de las comunas y los consejos comunales. Por eso, el llamado es a participar el 30 de julio en esta gran fiesta electoral. No te quedes en tu casa. Candidato, graba tu mensaje y etiqueta la cuenta arroba constituye 2017 en Instagram, Facebook y Twitter. Hablando se entiende la gente. Por eso es que va la constituyente. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.